MÚSICA Almuérzanos hoy con la señora Mirta Legrán. La diputada Vilma Barachola. El doctor Carlos Graszczynski. El señor Daniel Tota Santillán. La señora Daisy Mayquin. La señora Cecilia Abzatz. Con nosotros la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias por haber venido. Qué tema doctor, la obesidad. Qué tema, qué tema fuerte. Yo les voy a plantear un ejercicio. Dejar por cinco minutos todos los conocimientos aprendidos que tenemos de obesidad. ¿Puede ser? ¿De obesidad? Esa relación que tenemos de obesidad con la comida. Entonces, ¿qué hacer qué? Claro. Si les digo que la comida no es la culpable de la obesidad, ustedes van a decir, este médico está loco. Sí, está loco. Si les digo que no es cuestión de comer poco para adelgazar, me dice, está más loco. Y yo se los planteo de la siguiente forma. La epidemia de obesidad, hay más de mil millones de obesos en todo el mundo. Cada vez hay más alimentos light, cada vez hay más alimentos diet, cada vez se cuentan más las calorías. En general, se tiende a comer mal, pero menos. Antes, el almuerzo y la cena tenían varios platos, se utilizaba manteca, no había el cuidarse tanto de las calorías. Ni se sabían lo que eran las calorías. Cuando se hacen los cálculos, antes se consumía entre un 30 y un 40% más de calorías que ahora. Antes no había epidemia de obesidad y hoy sí. ¿Y a qué se debe eso? Ahí está. En medicina, lo importante es el diagnóstico. La obesidad es una enfermedad. ¿Es una enfermedad? Es una enfermedad sin ninguna duda. Y hay una ley en la República Argentina que protege y toma la obesidad como enfermedad y todos tienen derecho a tratar su obesidad. Pero si nos equivocamos en el diagnóstico, vamos a hacer todo mal. Si creemos que la obesidad es porque comemos mucho, vamos a producir pastillas para comer menos, vamos a estar contando las calorías, vamos a vivir... ¿Y por qué se engorda? Se engorda porque se come. ¿Sabes por qué? ¿Vos por qué engordaste? Porque se come. Pero yo... Yo creo que se abra la boca. Yo le voy a tener el doctor. A ver, a ver. Mirta, vos has estado muchos años en Francia, muchos viajes has hecho. Sí, no, años no, sí viajes, sí, 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 sí. Bueno, sí, muchos viajes, sí, conocés mucho la cultura y la gente. Se come muchísimo. Se come con mucha manteca y con mucha crema. Y muy rico, sí, sí, sí. Pero no hay muchos franceses gordos. Es que a mí me parece que lo que se... ¿Verdad que no? A mí me parece que lo que se come... Pero las mujeres tienen celulitis en Francia. Claro. Muchas celulitis, sí, sí. Dicen que es por la lechuga. ¿La lechuga? Sí, el francés antes de comer, pide siempre o come un plato de lechuga. ¿No, doctor? No sé si usted está hablando de eso. Sí, sí, sí. Se come... Se privilegian las verduras, se come lechuga, se come lechuga mucho. Pero hay gordos también. Claro. Hay gordos también, hay gente. Pero no tanto como en otras culturas. No, el francés come con manteca además. Sí. Mi marido comía con manteca, tostadas y manteca. Claro, antes se comía más. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio? ¿Por qué hay tanta obesidad? ¿Será porque seremos más sedentarios ahora? Ahí está. La modernidad es la culpable. El auto. La escalera mecánica. Pero yo cada vez veo más gente haciendo gimnasia, corriendo, caminando. Sí, desarrollando músculo. Gente, yo vivo en una avenida y pasa gente los domingos, es impresionante. Gente de todas las edades caminando. Me sorprende a mí. Claro. Pero el mundo desarrollado se funciona con el auto. Vamos a la puerta con el auto. En Estados Unidos, donde más obesidad... Cuadra con el auto. Vamos con el auto. Se camina muy poco. El ascensor, la escalera menos, más ascensor, claro. Además, esto es una película larga. Y nosotros estamos viviendo una partecita muy chiquita. La película larga está en los genes, en la evolución del ser humano. El ser humano va cambiando. Antes estábamos encorvados, estábamos llenos de pelos. Caminábamos, haciabas con las cuatro patas, es decir, manos y piernas. Antes se iba a cazar el alimento. Antes se movía y se comía mucho, sin cuidarse, pero se hacía actividad física. El metabolismo se adapta a lo que comemos. Cuando comemos poco y cuando creemos que para estar delgado tenemos que comer poco, y ahí aparece la anorexia nerviosa, aparecen las chicas que viven cuidándose y se están haciendo un daño porque están generando obesidad, además de la enfermedad. Mire, mire el libro que hizo Cecilia Absatz, Elogio de la Delgadez. Porque ella es flaquita, pero fue gordita, ¿no? Ahora me va a comentar Cecilia. Me perdona, tenemos que seguir los cánones del programa, lo establecido. Vamos a ponernos un poquito de alcohol con gel. Si no quieren, no, es optativo, no es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio. ¿Cuántos kilos bajó, diputada? Hemos bajado... Observen a la diputada, por favor, a la diputada Vilma Baragiola, que cuando vino, hace dos años vino. No, no, en junio del año anterior, cuando habíamos votado la ley de obesidad en la Cámara de Diputados y estábamos esperando que senadores la votaran. Hace un añito, y unos meses. De Mar del Plata, es Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata, de mi querida ciudad de Mar del Plata, donde realmente la esperamos este verano con muchísimas ganas. Porque nos da una muy buena mano. Digo bueno, pero no sé todavía si... Bueno, vamos a hacer lo posible para que pueda estar en la ciudad y que sea bien recibida. Bueno, muy bien. La realidad es que yo pesaba 198 kilos cuando vine acá. Hoy estoy pesando... Casi 200 kilos. Casi 200 kilos. Y hoy estoy pesando 93 kilos menos. Yo le aplaudo, diputada. Muchas gracias. Yo le aplaudo. Porque los sacrificios que debe haber hecho, las angustias... Usted estuvo al borde de la... Estuvimos al borde... Sí, miramos la muerte y me mandaron de nuevo para acá. La realidad es que gracias al doctor Ezequiel Fernández, que mi médico hoy de cabecera y todo el equipo del hospital EMSA en Mar del Plata, que es el hospital de gastronómicos, ellos realmente hicieron todo lo que podían y más para que pudiera estar el avión sanitario a tiempo y forma y que yo pudiera entrar al quirófano y salir con vida. Decía me decía Gladys Andrade, mi maquilladora, que la observaba usted antes de salir al aire. Decía, qué bien tiene la piel, porque generalmente se piensa adelgazando 90... ¿Cuántos kilos? Y yo tengo 93 menos, me faltan unos 10 kilos más. Uno piensa que la piel se deteriora, se arruga directamente, porque esa piel tenía grasita. Pero mire que... ¿Se hizo una estética o usted no? No, nada. Es una mujer muy joven. No, pero además tomando... Sí, es muy joven, pero bueno, 10 kilos que bajó Cecilia. 42 años. Casi 100 kilos ha bajado, es una barbaridad. Bueno, vamos a ver qué hablando... ¿Hoy podemos comer o no, doctor? Hay que comer, por eso hay que comarle mucho. Hay que comer. Y bien. Ya estamos comiendo. Usted tiene cómo adelgazar y no enfermarse en el intento, ¿no? Así se llama su libro. A ver qué tenemos. Soy Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El chef es Martín Valerio. A ver, Martín, ¿qué tenemos? Les trajimos hoy un dúo de lomo, de salmón, con una emulsión de naranja. De plato principal vamos a tener unos sorrentinos de calabaza, una manteca... Sorrentinos. ...de salvia. Son pasta. ¿Tú tienes que comer? Bueno, yo voy a comer todo, le cuento. Perfecto. Bueno, sorrentinos de calabaza. Sí, de calabaza con una manteca de salvia y queso bril. Qué rico. Y de postre vamos a tener un milhojas de frutos rojos y queso mascarpone con una crema de chocolate blanco. Pero riquísimo. Muy rico. El almuerzo de ayer fue una delicia. La doctora Carrió sentada aquí a mi derecha hizo honor a su comida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias. Un aplaudimos. El menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Park Tower, que es fantástico realmente. ¿Se hereda la gordura, doctor? ¿Hay cierta predisposición? Se hereda una predisposición. Empiecen, señores, por favor. Se hereda... Hay cierta predisposición, pero no solo en una sola generación, sino en muchas generaciones. Y ahí estamos hablando de la evolución del ser humano. Abuelos, padres, hijos, sí. Claro. La epidemia de obesidad, eso es lo que a mí más me preocupa. Y si nosotros comemos poco y nos seguimos cuidando con las 600, las 800 calorías, nuestro metabolismo se adapta a esas 600, 800 calorías. Entonces, funciona en forma equilibrada con lo que comemos. Si nosotros comemos 2000 calorías, nuestro metabolismo funciona para 2000 calorías, quemamos 2000 calorías, salvo que enfermemos el metabolismo. ¿Cuándo se enferma el metabolismo? Cuando aparece, por ejemplo, un hipotiroidismo, que es un problema glandular, que la mujer que nos está viendo a lo mejor se da cuenta porque se levanta con los párpados hinchados, o tiene sueños durante el día, o se le cae más el cabello que antes, va al endocrinólogo, le hace análisis y puede diagnosticar el hipotiroidismo. Pero la realidad es que los genes se adaptan en la vida a lo que hacemos. Cuando no había abrigos teníamos muchos pelos. Desde que hay ropa, cada vez el ser humano tiene menos pelo. Con las generaciones posteriores, seguramente el dedo que se usa más con el teléfono celular para escribir, va a ir creciendo, va a ir aumentando su tamaño porque los genes se adaptan a las funciones. Si comemos poco, el metabolismo funciona poco y cuando comemos un poquito de más, vamos a engordar con facilidad y tenemos la epidemia de obesidad. Por eso... ¿Epidemia de obesidad? Hay epidemia de obesidad. Argentina tiene más del 50% de la población que sufre esta enfermedad. En el mundo hay más gente obesa que gente con hambre. Sí, sí. Hay más gente obesa que gente con hambre. Cuesta creerlo, ¿eh? Pero es... ¿Es así? O sea que comemos mal en general. ¿En el mundo occidental? ¿El humano, el ser humano comemos mal? En el mundo occidental. Ah, en el mundo occidental. ¿Cuánto bajaste, Daisy? 37 kilos. 37. ¿Y por qué eras gordita? ¿Comías mucho? Me encanta comer. Me sigue encantando. Pero ahí te han hecho un plato especial a vos, ¿eh? Sí, bueno, porque soy vegetariana. Sí. Pero el problema, digamos, mío con la comida fueron varios. Te contaba recién. Sí, sí, sí. Era porque, bueno, no tenía un buen matrimonio por un lado y a veces... Problemas así. La comida es lo que... Claro, la angustia da hambre, ¿no? Siempre he oído que la angustia es así o no. La angustia da... Porque falta, tal vez. Yo me acuerdo de una película italiana, me parece que era Toñazzi, Hugo Toñazzi, que lloraba y comía. Esa es la más patética que he visto. Bueno, sí, genera ansiedad, ¿no? Lloraba, lloraba y comía. Genera ansiedad, y esa ansiedad genera... Inmoviliza hormonas, esas hormonas generan ansiedad. A mí me parece que otro motivo por el que la gente come es el tedio. Ajá. No solo la angustia, sino el tedio. ¿El aburrimiento? Sí. Ajá. No mucha gente come porque es algo que hacer. Se encuentra con amigos a comer porque la actividad es esa. Creo que el tedio es uno de los grandes... Puede ser, porque yo he escuchado gente que dice... Yo como en los aviones, por ejemplo, porque me aburro. Un viaje largo, es tedioso. Un cruce del Atlántico, ocho horas, es realmente casi insoportable. Entonces comen, comen, puede ser. Otros por miedo también. Miedo al avión. Pero, por ejemplo, se sienta uno, como decía acá el doctor, la vida sedentaria. Se sienta uno a mirar televisión. Sí. ¿Y qué hace mientras mira televisión? Pero te sacan todos los placeres, entonces. Porque comer es un placer. Ver televisión también lo es. Un placer mientras que seas moderado. El problema es cuando esa moderación... Cuando perdemos el control. ...se cede, perdés el control y te genera la obesidad. Que uno puede vivir con la obesidad, pero llega un momento que no puede sobrellevar más lo que implica esa enfermedad. Usted como diputada, ¿en qué la perjudicaba tener cuánto? Casi 200 kilos. Y a mí particularmente... Qué chico es usted, ¿no? Yo tengo dos hijos, Luna y Matías. Y ahora que la ven así, ¿qué dicen? Están felices, que me pueden abrazar todas. Ah, no les alcanzaba un abracito, claro. Me pueden abrazar todas ellas. No les alcanzaba un abrazo para abrazar. Felices ellos, felices mi familia. Usted me contó algo de su padre. Y algún momento, mi papá, cuando estaba allá en sus últimas horas, bueno, uno le expresa lo que uno siente por él, porque sabe que no lo va a tener más. Y su contestación fue, nunca adelgazaste. Así le dio. Y eso fue un clic. Siempre me acuerdo de eso que me contó. Pero de todas formas, hoy, con esta nueva vida, que la puedo denominar así, me da otra posibilidad. He recuperado esa Vilma Baragiola o esa Vilma de cuando era adolescente, que podía hacer deportes, que podía caminar sin agotarme, que podía vivir la vida distinta. ¿Y usted se sentía discriminada, por ejemplo, en la Cámara de Diputados? No, no, no. Porque era gordita, ¿no? Yo no sé... La Argentina discrimina, el mundo discrimina. Uno de mis problemas fue no sentir discriminación. Yo acá alguna vez le dije a usted que para alguna persona que sufra obesidad, subir a un colectivo es muy difícil. Sí. Caminar por la calle es difícil porque vivís con los ojos incrustados de la gente... De que te están mirando. Que vivan permanentemente, que se codean. Exacto. Y tuve... Tengo amigos y tengo familia y mi marido que me aceptaron como yo era. Me aceptaron a tal punto que me aceptaron con 200 kilos. Y hoy, no lo pueden creer porque están todos asombrados de cómo estoy. Y la verdad que... ¿Y su marido no se puso celoso ahora? Mi marido está a dieta. Mirá qué bonita que está ahora, ¿no? Ahora se me ha puesto preciosa en línea. De todas formas, hay que seguir trabajando porque la ley de obesidad que se aprobó en el Congreso de la Nación no se ha reglamentado correctamente bien. ¿Pero por qué necesitan una ley los obesos? Porque no había posibilidad de que se incluyera en el plan médico obligatorio el tratamiento de obesidad en forma integral. Las prepagas, por ejemplo, ¿no contemplan a un obeso para hacer un tratamiento? Hoy sí, pero ¿según cuál? ¿Según qué plan? ¿Según qué plan? Según qué plan tenga y la antigüedad que vos puedas tener. Y la verdad es que queríamos terminar con esto de que aquel que tenía que llegar a una cirugía porque su índice de masa corporal superaba los 40, por ejemplo, o los 30 y así lo dictaminaba el médico que lo estaba atendiendo porque veía que no tenía otra salida, no tenía posibilidad y tenía que ir a la justicia. Entonces nos pareció que no correspondía. Aparte, el gobierno se había comprometido ante la Organización Mundial de la Salud de declarar enfermedad en la Argentina, la obesidad, no lo había hecho. Bueno, ahí tuvimos un tira y afluje con los ministros del área. Yo, es más, una vez que se aprueba la ley, tuve que generar un proyecto en la Cámara pidiéndole a la ministra en ese momento, Caña, que pusiera en vigencia la ley que ya estaba reglamentada y hoy estamos ingresando algunas modificaciones. ¿Usted pertenece a la Unión Cívica Arradica? Yo soy de la Unión Cívica Arradica. Sí, sí. Yo soy de la Unión Cívica Arradica. Con muchas obras sociales también hacían oídos sordos, muchísimos. Sí, ¿no? Y hubo también algunas que trataron de... Cuando vos te querías anotar, decían, no, no te podemos atender o te... Exacto. Entonces te mirás y vos adelgazás, ¿qué pasa por ahí? La gente te conoce así, la gente te quiere así. Está bien, pero yo igual a los 20 años tenía otro... ¿Que era flaco? Sí, era flaco. ¿Era flaco? Era flaco. Y después, bueno, yo digo, la angustia tiene mucho que ver y el comer tiene mucho que ver. Porque yo atrás de él lo charlaba... Ah, perdón. Muchas veces he charlado con el doctor Ravena esto y yo le decía que yo siempre hice un montón de dietas. Si uno iba por distintos médicos, a veces el resultado no es culpa de los médicos, es culpa de uno. Porque uno siempre echa la culpa al médico. No, porque este médico, la verdad que la dieta que me dio, no hay maravillas para esto. Si yo he bajado muchos kilos, he subido muchos kilos... Para adelgazar. Pesé 200, bajé 62, ahora peso 160 y realmente lo que ella dice de andar por la calle, está todo bien. Me saludan, soy agradecido de la gente, soy agradecido de un montón de cosas, pero... Porque sos famoso, pero si no fuera famoso. Me siento mal, me siento mal. ¿Te molesta que te digan gordo? Sí, me molestan las formas. Hay formas y formas. Seguro. Hay gente que te agrede una forma. Hay tonos y tonos, claro. Ahí está, tonos y tonos. Y después, no, uno tiene que aceptar a las personas como son, pero a veces se te hace difícil. ¿No tiene que haber gordos, doctor? ¿Gordos y flacos? ¿No tiene que haber altos y bajos? Una cosa es la obesidad, una cosa es el sobrepeso. La obesidad es cuando ya es exagerada. La obesidad es la puerta de entrada... Ahí es enfermedad. Ahí es enfermedad y es la puerta de entrada de otras enfermedades. El corazón, por ejemplo. Cuando hay obesidad, el corazón se tiene que agrandar. Tiene que bombear mucha más sangre. Comienza el hígado, el riñón, tiene que trabajar muchísimo más y puede haber problemas. La obesidad hay que tratarla. El tema es que seguimos hablando de la dieta. O sea, a pesar de lo que dijimos, el foco sigue en la dieta y hay que quitarla. La dieta es un complemento en los tratamientos de obesidad. Mientras hagamos dieta para adelgazar, cada vez va a haber más obesos. Porque la dieta es la solución, porque la dieta permite para dar kilos, sin ninguna duda. De ahí si me acuerdan bajo 35 milagros por la dieta y por lo que... Otra mujer sí, pero el metabolismo de ella funciona más bajo. En los 600 calorías que vos dijiste que... Claro, el metabolismo está funcionando. A mí me funcionó cuando el doctor Radina me dijo, mira, son 600 calorías. Y vos tenés que ir a esas dos horas de terapia y estar pensando en lo que él te dice, ahí te funciona. Ahora, cuando vos vas y estás dos horas ahí, no hay milagro. Cuando yo bajé 62 y subí 20... Es un tema personal también, ¿no? Es como una decisión personal, pero de repente lo de las 600 calorías es durante la dieta, no es durante toda la vida. Uno se tiene que cuidar, sí, durante toda la vida. Yo, de hecho, ahora estoy haciendo el mantenimiento con los chicos de Promesa, con Daniel Meaglia. Ah, sí, sí. Y le mandamos un beso enorme que yo lo adoro. Y mucha actividad física y también una dieta, pero tampoco de 600 calorías como hacíamos la dieta. Pero la actividad física da hambre también, ¿no? No, despierta el apetito. Sí, pero podés llegar y comer, tomar tu café con leche. Yo generalmente salgo a caminar a la tarde. Ah, no corres, ¿no? No, no correr, no, porque... ¿Recién dijiste en un corte? Las chicas no tienen que correr. ¿Las chicas no tienen que correr? ¿Por qué? ¿Por los órganos femeninos? No, por las tetas. ¿Por las lolas? Las lolas. Porque se caen. Ah, se caen. Claro. Entonces hay que mantenerlas, hay que caminar. Le gustó a la tonta. Ese tema ya le gustó a la tonta. ¿Te gustó? La realidad es que no hay dieta si no hay complemento deportivo. Claro. Perfecto. Las 600 calorías. Una cosa es, como lo trabaja Máximo Rabina, que lo trabaja en forma excelente, porque él lo hace dentro de un entorno. O sea, se hacen las 600 calorías, pero también se cambia el estilo de vida. Y lo que después queda es el cambio del estilo de vida. Pero hay que apuntar a comer. Si nosotros vamos a vivir haciendo dieta siempre, nos van a faltar nutrientes. Van a faltar minerales y vitaminas, que son imprescindibles y que tienen que venir a nuestro organismo en forma natural. Y un día se nos escapa y volvemos a la mosquitos. No, pero ese es el tema. Y nos enfermamos. Doctor, yo creo que también tiene que haber un aspecto psicológico para el paciente. Sin duda. Porque el paciente tiene que entender que ya no puede volver a comer como comía antes. Y que si de repente quiere comer algo. Yo, por ejemplo, ahora, si quiero comerme una torta de chocolate, yo no me pruebo de comerme una torta de chocolate. Ah, ¿lo comés? Ah, ah. Pero de vez en cuando, y si yo la pruebo y no me parece excelente, no la como. Lo dejas, claro, muy bien. Yo no voy a ingerir esas calorías en una torta que no está buena. Y la técnica comer de todo poco, ¿es bueno? Es bueno comer de todo, pero no tan poco. Ajá. Hay que comer. Hay que comer. No sé bien qué es lo que se debe hacer. Hay que ser. Hay que comer como y comemos ahí. Y su paciente, cuando a usted les hace todo el régimen y demás, los regímenes, y no adelgazan, ¿qué pasa? Porque el obeso miente, ¿no es cierto? Hay unos, hay unos. Es que miran, yo he oído que mienten, ¿no? Hay doctores también mienten. A ver, además yo he notado una cosa. El gordito todo te lo hace en diminutivo. Come unas galletitas, una empanadita, una media lunita, ¿no es así, Cecilia? Como todos los adictos mienten. Como si, todo en diminutivo, pero el obeso, el gordo, todo es en diminutivo. El churrasquito. El churrasquito. El churrasquito, un pollito chiquito. Hay que evitar un solo tipo de alimentos. A ver. Los que no podemos controlar, los que nos generan compulsión. Si, por ejemplo, a mí me gusta mucho el pan, y pruebo el pan y después no puedo parar de comer pan, tengo que evitar comer el pan. Si yo podía comer este pancito solo, está bárbaro, está excelente. No hay alimentos que engorden. Lo que engorda es la falta de control. No hay que estar contando las calorías. El exceso compulsivo, cuando estamos comiendo lo que no necesitamos. Pero es muy difícil. Pero eso me hace acordar a cuando uno lee en las revistas cómo controlar el estrés, por ejemplo. Entonces le dicen, bueno, duerma ocho horas profundamente. ¿Y cómo vamos para dormir ocho horas profundamente? Cuatro horas profundamente. Pero también hay que tener el conocimiento. Por ejemplo, permiso que levante su plato, doctor. Usted ya sabe la respuesta. Pero ustedes, de estos cuatro panes, si ustedes tuvieran que elegir uno, ¿cuál elegirían para comer? Yo este, el que más engorda este, que es el que más me gusta. Mierda, muy bien. ¿Usted es el que más me gusta? Yo elegiría lo que es el bizcochito. Bueno, yo elegiría este. Tiene un nombre. ¿Cuál elegiría? Este. Pan negro. ¿Qué es el pan negro? Este tiene manteca, se nota. ¿Verdad? Es como una brioche. Esa es una delicia. Pero vos te privás de las cosas más ricas de la vida. No, pero este es muy rico este pan. No, no, es más rico el que yo te dije. Este es más rico. Pero ese tiene grasa animal. Ese tiene grasa animal. Sí, yo no lo conozco. Mucho mucha manteca tiene. O sea, a través del control del Estado se tiene que hacer a lo mejor con ácidos grasos que tengan más omega 3. Hay que empezar a utilizar harina rica en omega 3. Hay que cambiar. Pero qué voluntad hay que tener, doctor. Hay que ser voluntarios. En realidad hay que tener un equipo que te vaya llevando. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me rodea un equipo de médicos. De todo poco. Muy poco. Que yo le presto, la verdad, bastante poca atención a mi psicólogo y a lo que es la parte deportiva. Que ahora tengo que empezar a incorporar por una cuestión de que, bueno, ya estoy bajando de peso, pero me estoy consumiendo a mí misma. Entonces necesito generar músculo. ¿Sigue bajando, diputada? Sí, sí, tengo que bajar 10 kilos más. ¿10 kilos más? Y sí. ¿Cuánto mire usted saltiza? 1,80. ¿Le molestaría levantarse y mostrarlo? Yo quiero que el público vea. Yo no sé si la recuerdan del año pasado, pero es otra mujer. Vaya ahí al centro, por favor. Discúlpeme que la molesto. No, no, por favor. Mira lo que bajó. Qué bárbaro. Yo estaba... No, es muy alta ustedes. Sí, parezco más alta. La verdad es que ha bajado muchísimo, muchísimo. Así que... Acá estamos. Y la ropa que tuvo que hacerse, toda ropa. Regalé toda la ropa. Ah, siéntese, por favor. Y ahora me he visto en una casa que le mandan muchos saludos. ¿Quién es? Mar de Plata, Chatellet. Ah, sí, les mando cariños. Sí, sí. Yo también los quiero muchísimo. Y la verdad que... Estoy fallando en el tema deportivo y, bueno, en el tema psicológico. Pero el equipo, mi médico cada vez que me agarra, es insistente y... Me parece que esto también ayuda. ¿Querés hacía deportes? ¿Qué deportes hacía? Yo hacía deportes hasta los 20 años. Hice de todo, hockey, judo, natación, básquet. Hoy, este... No, después dejé, dejé todo. No, dejé. Después tuve ahí un tema... ¿Tu peso cómo era? No, se me fue, disparé. Yo a los 19 años bajé 60 kilos, estaba en 85 kilos, y luego me disparé y llegué a lo que llegué a pensar el año pasado. Fíjense en ese corte. ¿Saben cómo se llaman estas cremonas, se llaman? ¿Cremonas? ¿Cremonas? Sí, lo estoy pensando. Tienen manteca estas personas. Yo no las como, las miro. Si uno tiene colesterol, se tiene que cuidar de esas. Si no, se puede comer. ¿Hay que pesarse diariamente, doctor? No. ¿No? Yo me peso todos los días. ¿Para qué? Yo después del baño me peso. Una vez cada dos semanas. No hay que ser obsesivo en la vida, hay que dejar que fluya. Ah, bueno, pero si usted está en la televisión todos los días, hay que estar bien, presentable. Es que... Yo bajé como 4, 5 kilos, pero comiendo menos, y no he vuelto a subir. Me cambió el cuerpo. Y a veces la elegancia también engorda. ¿Cómo? Eso no lo escuché. A ver, Cecilia Absalm. No entendí, no entendí el comentario. Y caminan poco. La mujer elegante tiende a usar tacos y se camina menos. Todos los mitos, doctor. Todos los mitos destruyen. Yo adoro el taco. Yo soy del taco alto, me encanta. ¿Y se puede caminar mucho? No. Sí, yo camino mucho. No puedo caminar con tacos bajos. Me voy para atrás, me caigo. Nunca me puse una zapatilla, ¿puedes creerlo? ¿Se acostumbró? Claro, no se acostumbró. Yo cuando tenía una casa, una chacra afuera en Uruguay, salía a caminar a veces en zapatillas, zapatillas de deporte, y no podía caminar. No, 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 no estoy acostumbrado. Bueno, este es el libro de Cecilia. ¿Por qué eligió, le escribió este libro? Elogio de la delgadez, Cecilia. ¿Por qué? Bueno, en realidad fue una idea de mi hija que escribiera este libro porque... ¿Esto es usted? No, no me diga. No. Me tendría que haber dicho que sí, que era usted. Y en un millón de años. Bueno, cuénteme Cecilia Pzatz, excelente periodista, una de las personas que mejor sabe ver televisión en la Argentina. Muchas gracias. Sobre todo las telenovelas de la que es fanática y adicta. Siempre se es adicto a algo. Sí. No, doctor, siempre se es adicto a algo. Eso no hace daño. Bueno. No hace daño. Bueno, mi hija me sugirió que escribiera este libro porque ella conocía algunas de mis ideas respecto de este tema que son muy diferentes de todo lo que se dijo acá. Porque yo también pasé por todo eso, por las dietas, por el cuidado, por el... ¿Pero fue gordita usted? Fue gorda, mi hija, créame. Yo la conozco hace muchos años y siempre es la quinta. Sí, pero de jovencita fui francamente gorda. Después bajé un poco, bajé bastante. Pero en realidad este libro no se refiere tanto a aquella primera etapa en que bajé bastante, sino a la última etapa, que es la más difícil. Sí, es verdad. Esos 10 kilos que te faltan, o 2 o 3 kilos. Es ese poquito que falta, eso es lo difícil. Porque uno ya está bien y ya puede comprarse ropa y todo, pero... Entonces siempre dice, bueno, empiezo mañana. El lunes. El lunes. Siempre es el lunes. Pero en el fondo uno no se siente bien. El título de ese libro alude a eso. Bueno, en la delgadez en general uno piensa en la bulimia, en la anorexia, en los trastornos. Y se olvida de que uno, como decía acá la diputada, se siente mucho mejor cuando está delgado. Se siente bien. Entonces, sobre ese tema es que yo escribí. Primero contando cómo se puede hacer para seguir una dieta. Acá el doctor dice, hay que comer esto, hay que comer lo otro. El tema es cómo haces. Cómo haces para no comer todo lo demás, por ejemplo, para controlar, para adquirir esa disciplina. Entonces, creo yo que lo que hay que tener es una buena razón. Hay que sentarse a pensar y encontrar una buena razón. Y cuando uno tiene una buena razón, en el momento que está por desbarrancarse frente a esa torta de chocolate, se acuerda, ah, no, yo tenía una buena razón para no comer esta torta de chocolate. La ropa es la que te denuncia también, ¿no? Cuando te ajusta, cuando te cae mal. El espejo no miente. Te mirás al espejo y decís, mmm, Dios mío, qué horror, ¿qué ha pasado en mí? ¿Qué ha pasado en mi vida? Es el simple hecho de levantarse a la mañana de la cama. Cómo se levanta uno de la cama. A uno le pesa el cuerpo si tiene sobrepeso. Y baja de peso y no puede crear la felicidad solamente de sentir un cuerpo liviano. Y se pone más coqueta, ¿no? En todos sentidos se cuida más, mirá. Yo te repito, Daisy, estás espléndida, preciosa. Yo le dije recién, estás cambiada. Me miró con una cara y dije, para mejor, para muchísimo mejor. Sí, porque tiene mucho pretendiendo, aparte. Está bien, sí, sí, sí. Mucho amable, ¿no? Y tantos pretendientes tienen que entrar a los ladrones en su casa. Yo me acuerdo, ahora me vas a contar. Bueno, tengo que ir a una pausa que me están pidiendo. Fanáticas del hambre, uno de cada diez adolescentes sufre un trastorno alimentario. El 90% son mujeres. La Argentina es, después de Japón, el país con mayor incidencia de bulimia y anorexia. Esto es terrible, doctor. Quieres me corregir una cosa, Mirta, que antes afirmé con gran convicción. Eso es. El tema de la epidemia de obesidad. Sí. No estoy segura de que sea en el mundo. Creo que es en Estados Unidos. Tengo que volver a leer el informe. Es en el mundo. Es en el mundo. Es una epidemia en el mundo. Ah, ok. No estaba segura por la duda. Y quiero corregir una sola cosa. El espejo, el espejo no miente. A las chicas que tienen anorexia y bulimia sí les mienten. Se ven con exceso de peso. Se ven diferentes. Se ven gordas. Y no lo son. Bueno, son enfermas, pobrecitas. Bueno, yo me veía bien estando gorda. También me mentía el espejo. Claro. Yo no me miraba al espejo. ¿No? No. La diputada no se miraba. Miraba. No. ¿Vos te veías bien, Daisy? Yo me veía sexy. ¿Cuánto llegaste a pesar? 95 kilos. Sí, sí. ¿Medís cuánto? Y 1,62. O sea, soy petisita. Sí, mucho, mucho. La realidad es que pasa con aquel que no tiene posibilidad de saber cómo llegar a tener acceso para que alguien lo trate. Claro. Es un problema que tenemos también en la Argentina. Hay mucha gente que está en su casa encerrada porque no sabe cómo salir adelante con lo que le está pasando. Hay tres pasos. En la Argentina se discrimina al gordo. Sí, por supuesto. Es el segundo lugar que ocupa en niveles de discriminación. Sí, muchas veces. Y para los aviones, ¿cómo haces con tus viajes? No, no, el avión. Ahora entro bien, pero me ha tocado pasar momentos no gratos. Más cuando una azafata por ahí quiere hacerse ver y está el avión lleno y te grita delante todo. Este asiento no le correspondía a usted. No, no sabes cómo. Qué feo. Eso es humillante. Le pedía por favor. No, muy feo. Fue esa vez que ahí me hizo un clip. Yo venía a hacer con Marley Odisea. Y ahí fue cuando fui a lo de Raben y bajé 62 esa vez. 62. Y después subí. Pero estuviste al borde de la muerte, ¿no? Total. Sí, eso fue porque yo después de los 62... No, no, por la bien, atención, es por la operación. Después de los 62, cuando vos subís y vas a un lugar, ya no querés ir. Por miedo, ¿qué te van a decir tus compañeros del grupo? Entonces yo no quería ir. Digo, yo en ese momento había, de los 62, había subido 20. Entonces me propusieron hacer la operación. Y yo digo, si me opero y esto sirve, por ahí le va a servir para otros. Resulta que me operé y no me resultó. Un solo día de psicólogo tuve. Me operaron para el programa... Una banda. Sí, para el programa Transformaciones. Fue algo horrible porque la gente lo quiso jugar. Me hicieron... Me sentí muy mal. Muy mal después de eso con eso. Dos días me duró, se me subía... Me acuerdo, no tragaba la saliva, se me llenaba el exófago de enseguida. Y no me lo querían... Ellos por no fracasar no me lo querían sacar. Hasta que les tuve que rogar que lo hicieran. ¿Le volvieron a operar para quitar el... Sí, a los dos días enseguida me lo sacaron. Pero mira, gordito y todo... Viste que digo gordito porque gordo es como feo. Gordito es más suave. Gordito y todo, la tota, el éxito con las mujeres que has tenido. Dios mío. No se te resistía a nadie. Yo veo televisión, todas las que desfilan ahí, ahora, ahora está más tranquila. Tranquila, estamos tranquila. Bueno, no termine de decir esto. En el mundo padecen esta enfermedad, la bulimia y anorexia. Siete millones de mujeres y un millón de hombres. Miren la diferencia. Siete millones de mujeres. Esto es de Newsweek, ¿eh? En los últimos años los argentinos gastaron, escuchen bien, más de 200 millones de pesos en productos para adelgazar. Es una barbaridad, realmente. ¿Y en qué productos? El 15% de quienes padecen anorexia muere a causa de esta patología. Cielo se convirtió en ícono de un fenómeno alarmante. Ah, Cielo Latini. Es que escribió el libro. Sí, que estuvo acá con nosotros. ¿Se acuerdan? Es absurda. En el 2006 me parece que estuvo, ¿no? Sí. Las adolescentes que defienden su derecho a la delgadez extrema. Hoy hasta chicas de 13 años le piden recetas para hacer anorexicas. Qué barbaridad. La fuente de Newsweek, repito, el 16 de agosto de 2006. Tengo que ir a una pausa, doctor Carlos Granschisky. ¿Comió, doctor? ¿Usted fue gorda alguna vez? No, yo tampoco soy muy delgado. Estoy bien. No, no, está muy bien. Sí. Sí, no. Señor, peso 100, dice Lidia de San Isidro, peso 103 kilos, tengo 64 años y no puedo bajar de peso. Quisiera comunicarme con usted, necesito que me ayude Lidia de San Isidro. ¿Puede ser, doctor? Puede ser, pero... Tengo un teléfono. Perfecto. Pero quiero sacar el concepto, o sea, de que yo voy a tener una solución milagrosa. La realidad es que cualquier médico de la República Argentina, un endocrinólogo, o sea, en mi caso soy endocrinólogo. Usted es endocrinólogo. Soy endocrinólogo. O sea, trabajamos lo que es la obesidad, primero, más desde un punto de vista del metabolismo, más que de la comida. Cualquier médico argentino que esté en la obra social, en la prepaga, si ella lo consulta, le hacen los estudios, hoy en día tiene las herramientas para ayudarla. Y lo principal hoy, para perder peso, seguramente después de la publicidad lo podemos hablar, que son los tres pasos. Y los dos primeros pasos, la señora, el señor que nos está viendo de su casa, los va a poder hacer y son gratis. Muy bien, nos vamos a la pausa, entonces. Perdón, Mirta, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí, sí. Bueno, siempre nos miramos con la Tota, admirándolo al doctor, que es una de las pocas personas que dice, yo no hago milagros. Sí, está muy bien eso, sí, sí. Porque hay mucha, como yo llamo, chantocracia en esto, ¿no? Mucha chantocracia. Y este es un tema fácil para nosotros. Tengo un doctor, no me olvidemos, un doctor que fui a visitar una vez con alguien en Flores, donde te hacía una especie de que tenías que ver los colores. Yo sentía olor a comida, ¿no? Entonces el tipo cobraba como 300 pesos, Mirta. Después lo agarró, me acuerdo que Castro, el chico Castro, Juan Castro. Sí, lo sacó, Juancito, lo sacó en un programa en una cámara oculta. ¿Y qué hacía el doctor? Justo a las 5 de la tarde iba yo. Y yo sentía olor a comida, te digo, qué raro esto. Entonces cuando me puso a hacer con las luces, me ponía las luces y te hacía dormir. Estaba lindo porque te hacía dormir unos minutos. Yo me levanté y le dije, escúcheme, si vamos a comer, comamos los dos. Porque el tipo se preparaba una bandeja gigante para comer. Ah, era para él. Era un chanta. Ah, qué barbaridad. Es chantocracia. Chantocracia. Disfrutada Vilma Baragiola, felicitaciones por el esfuerzo. Por favor, necesito que me ayude. Estoy buscando trabajo y no consigo, dice Graciela de Vera Santegui. Yo le dejo el teléfono, si puede ser algo. Doctor Carlos Graszczynski, quisiera comunicarme con usted. Ana María de Ramos Mejía le deja un teléfono también. Vamos a la pausa. Muchas gracias. Y volvemos enseguida. Estaba rico esto. Ahora viene la pasta, la pasta yuta. Siempre pensé, de padres gordos, hijos gordos. Predisposición, más predisposición, más posibilidades, más probabilidades. Pero no tiene por qué haber hijos gordos. Pero yo me acuerdo, cuando yo era chica se veía un bebé gordito. Decía, ay, mirá qué rochizo, qué sano, rozagante. ¿Es malo, doctor? No, pero antes se daba más de comer al chico. Lo que pasa es que hoy el chico, después pasan los años, está frente al televisor con la computadora. O sea, la vida sedentaria está generando que el metabolismo, funcione poco. Y entonces tenemos que comer poco para equilibrarnos. Hay que cambiar todo eso. Hay que volver a hacer actividad. Los chicos tienen que volver a moverse. Y en lugar de hablar tanto de la dieta, tenemos que hablar de la actividad, de caminar. Tenemos que volver a caminar, subir escaleras. Tenemos que movilizarnos. ¿Por qué usted camina? Claro que sí. ¿Ah, sí? ¿No corre? No, no corro. No se corre. En esto el Estado es responsable. El Estado debiera generar campañas a través de los medios televisivos, campañas a través de páginas de internet, donde propicien que la gente salga, que se mueva, generar espacios para que pueda la gente disfrutar de lo que es el deporte. Si vos no das esa posibilidad... Tengo que ir a una pausa. Me disculpo, me están pidiendo aquí. Desesperadamente nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida con esta mesa muy interesante. Yo pienso que estamos ayudando a mucha gente. Pero no se desespere por su figura. Y no discrimiremos a los gorditos. Ay, es un gordo. Mirá. Y en este ambiente no le quiero decir. Si usted tiene un kilo de malla, no la contamos. Pausa, pausa, pausa. Está hablando. Bueno, mira, aquí tengo unas invitaciones de la provincia de Entre Ríos. Ah, tengo fragmentos del almuerzo donde estuvo la diputada, que fue en junio del 2000... ¿Qué dice ahí? Ocho. Ocho, sí. Ocho. Bueno, ¿quieren verlo? A ver, lo vemos, por favor, señor director. Adelante. En el programa de televisión se discute una ley. No, no, está bien. Pero el producto que es esta ley para que Argentina trate a la obesidad por lo que es una enfermedad, me parece que tiene mucho que ver todo lo que se ha hecho desde el medio, desde el programa. Y podemos conversar sobre la forma, la cuestión, pero la realidad es que la gente ha accedido a la posibilidad de adelgazar, ha accedido a aprender hasta alimentarse. No, por supuesto. Yo comencé. Impresionante. Otra persona. Otra persona. Otra persona. Estaba Ana María Ayunta, estaba el doctor Cormillot, y los otros no me di cuenta. A ver, no, no me di cuenta quiénes eran. Pero otra persona, ¿eh, diputada? Sí. La felicito. Muchas gracias. La felicito. Muchas gracias. Bueno, tengo invitaciones para todos los fiendes, son largos, para la provincia de Entre Ríos, para todos ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Qué lindo. Le voy a dar uno solo para... Qué lindo regalo. Sí. Le doy uno así. Qué lindo regalo. Les cuento, señora Daisy May Queen. ¿May? ¿Cómo te digo? ¿May o May? May. May. La subsecretaría de turismo de la provincia de Entre Ríos los invita a ustedes a pasar un fin de semana exclusivo con su familia en la ciudad de Villa San Jorge. Y nos manda la invitación el arquitecto Adrián Stur, subsecretario de turismo de la provincia de Entre Ríos. Así que le entrego a Daisy y esto para todos ustedes, ¿eh? Me encanta Entre Ríos, mi papá es de Entre Ríos. ¿Ah, es Entre Ríos, no? Sí. ¿De dónde? Ah, de San José. Le mando un beso a mi papá y a mi mamá, mi mamá que te ama, te manda mucho, mucho. ¿Cómo se llama? Amalia. Ay, señora Amalia, este besito para usted, querida, ¿eh? Cecilia. Cecilia. Gracias. Tota, querido. Ahí tenemos Cecil, sí que voy enseguida a Entre Ríos. No, 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 no. Después lo cambiamos. Dígame, doctor, ¿y hay razas que tienen tendencia a engordar, a ser gordos? Hay razas que tienen mayor tendencia que otras. Es verdad. Pero también la raza negra, por ejemplo. Los africanos no son gordos. Pero los africanos se movilizan, hacen actividad física, son menos modernos que nosotros. La modernidad nos trae la predisposición a la obesidad a través de la vida sedentaria y de la alimentación, porque los alimentos que comemos ahora, tan elaborados, le faltan nutrientes. Esas faltan nutrientes. Por ejemplo, la falta de omega 3 nos daña las arterias, nos daña el corazón. La falta de ácido linoleico conjugado nos genera que el metabolismo nuestro funcione lento. Entonces, la clave está que la modernidad nos está quitando nutrientes. La tierra cada vez tiene más herbicidas, hay más pesticidas, es más pobre en nutrientes y a su vez nosotros nos movilizamos menos. Tenemos la fórmula, la receta justa para generar obesidad. Por lo cual, la dieta es lo de menos, es un complemento. Es un complemento, saquemos el foco de la dieta y vamos a combatir muchísimo más la obesidad. Hablemos menos en los medios de la dieta, hablemos más de caminar, de movilizarnos y seguramente la gente va a perder peso, va a poder adaptar su metabolismo de una forma mucho más sana. Mirá que interesante lo que contaba Daisy recién en el corte, de los vietnamitas. Bueno, yo estaba pensando, voy a decir que nunca he visto mujeres más delgadas que en Vietnam. En Vietnam yo soy extra large, acá yo soy medium, en Vietnam soy extra large. Las chicas son súper flaquitas, pero a la mañana temprano, cuando despunta el alba, por las playas o por las plazas o los lugares públicos de Vietnam, hay distintos tipos de altavoces, parlantes, en donde incentivan, yo la verdad no entendía muy bien qué era lo que decía, pero la idea era que estaban incentivando a la gente a mantener la actividad física para un país mejor. ¿Pero en los lugares, en los espacios públicos? Los espacios públicos. Y vos veías a la gente cómo salía a correr, a veces ponían música también, cómo salían a caminar, pero siempre hablaba alguien incentivándolos al deporte, al movimiento. Ese es el objetivo. Digo, el Estado presente en la recuperación de la salud de sus habitantes. En Argentina tenemos una ley, 10 puntos, pero quienes la han reglamentado estuvieron hasta asociaciones civiles, pero no estuvo, por ejemplo, la asociación de cirugía de la República Argentina. Si hay que llegar a una cirugía, ¿quién va a controlar o quién va a decir quién puede y quién no puede? Han generado toda una movida en donde el Estado se ha quedado a un costado y era cuando le pedíamos que estuviera más presente que nunca, porque en los hospitales públicos no hay atención. A mí me pasó, yo tuve que hacer cámaras ocultas en hospitales públicos para demostrar esto que estoy diciendo. Y la verdad que en ninguno de los hospitales que recorrimos había atención a personas con el tema de la enfermedad de obesidad. Y por otro lado, digo, al hospital público hoy... Sí, en el hospital industrial de Pinar, sí. Sí, pero privado. Es privado. En los hospitales públicos no te dan atención. Y hoy Argentina, con el desempleo que tiene, mucha gente no tiene obra social ni prepaga. ¿Dónde cae? Al hospital público. Y ahí tienen los casos de gente que está encerrada en su casa, muchos casos esperando la muerte. ¿Y las anfetaminas, doctor, que se siguen dando, no? Claro, en tema de los tratamientos. Ese es un tema, eh. Si la gente, si se piensa, se busca que se coma menos, entonces antes, y todavía muchos ahora, indican anfetaminas, porque la anfetamina quita el apetito y hace muy fácil hacer una dieta. La anfetamina mató muchísima gente, enfermó muchísima más gente. Hay mucha gente alterada y es la puerta de entrada de otras adicciones. Es veneno la anfetamina. Es veneno. Son venenos las fórmulas magistrales. O sea, porque todavía especialmente en el interior del país, muchos médicos viajan y hacen recetas magistrales que se preparan y que tienen diuréticos, tienen laxantes, tienen la polifarmacia. Se preparan a una farmacia que siempre están en combinación. Claro, que hay que tener cuidado con todo eso. El concepto para el que nos está viendo y que está preocupado por sus kilos es que tiene que volver a caminar y a movilizarse. Y si por sus mismos kilos, por problemas de artrosis, no puede movilizarse. Tienen que hacer rehabilitación para movilizarse. El concepto, el foco es movilizarse. Segundo, evitar los alimentos que generan convulsión. Vos me dijiste que ibas a comer el chocolate este. Sí, pero... Pero no, te lo voy a cortar y te lo voy a dar en la boca porque si no, lío. No, no. Vos, sola, llévatelo. Pero me copé con la fruta ahora. No tengo ganas, te juro que no tengo ganas de cobrar el chocolate. No miraba con cariño. No miraba con cariño. No, 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 no. Tiene humor. No, pero aparte, me dijo el chocolate que quería. En la boca nada. En la boca no, yo no. No, no, en estas horas no. Cinco hijos con la misma mujer tengo. ¿Y la cuida y la quiere? Sí. Y soy fiel y la doble. Qué divino. Y es mi vida, dijo el pacito. Qué divino. El doctorcito no ve televisión, nada. ¿Es estilizada su mujer? Sí, está bien. ¿Está bien? Cecilia, en tu libro decís, toda mujer con sobrepeso tiene una loca escondida en el altillo. Contame qué es esto, lo del altillo y la loca. Tengo poquito tiempo, ¿no? A mí me parece que cuando una persona tiene sobrepeso, desarrolla una serie de tácticas o estrategias para ser aceptado socialmente. Se vuelve muy simpático, muy servicial, muy amable, muy... Tal vez no es muy sincero, pero tiene este mecanismo que es por un reclamo de la sociedad. Cuando baja de peso, cuando ya no siente que la sociedad lo señala. Se pone insoportable. Se pone insoportable. No, no. Encuentra a una persona que tal vez no es tan así. A veces resulta que... Menos complaciente. Menos complaciente. Porque siempre se habla de los gordos como simpáticos, alegres, felices. ¿Es verdad eso o no, Tota? Sí, no. Uno puede ser alegre al principio, o vos podés ser alegre, pero después cuando estás solo, sufrís bastante. Cuando estás solo, sufrís. ¿Aguantaste la depresión? ¿Tus hijos son gordos? No, no. No, no. Mi mamá fue gorda, mi mamá. ¿No ves que se hereda? Mi mamita era gorda, mi papá no. Yo creo que hay razas que tienen tendencia. Yo, la gente más gorda que he visto en mi vida... Mi sobrino va a mi nietos. ¿Cómo, querido? Mis nietos son gorditos. Son gorditos. No, les decía que la gente más gorda que he visto en mi vida la he visto en Rusia, en Moscú. Mucha papa, mucho alcohol. El alcohol engorda también. En Orlando yo vi muchísimos. Bueno, en Estados Unidos también tiene un alto índice de gordos, muy alto. Muchísimos, muchísimos. En Estados Unidos, por ejemplo, en los supermercados, hay stands con productos dulces, presuntamente sin calorías o con bajas calorías. Y vos los ves y chorrean chocolate y crema. Todo eso sin calorías es para mí... Pero existen los dietéticos, ¿o no? Los productos dietéticos, sí, bajas calorías. Se supone que son dietéticos, pero me parece un equívoco. La gaseosa, bajas calorías. Todos mis amigos toman... Yo no tomo gaseosas, pero toman gaseosas bajas. ¿Eso es verdad o no? Si uno cuenta las calorías, no tiene calorías. Es verdad. Nada tiene. Cada 100 mililitros tiene una caloría. Pero se combina muy mal con casi todos los alimentos. Pero una gaseosa tiene mil calorías y una gaseosa tiene 11 calorías. ¿El vino engorda? El vino engorda mucho. El champán engorda, claro. El champán hay más todavía. Cecilia, esto es para usted, querida. Muchas gracias. 120 calorías. Ahí está. Muchas gracias, señor director. Es un precioso Montreal. Le agradecemos mucho a la señora Mirta de Montreal. Gracias. Daisy, este es para vos. Daisy, te felicito. Estás espléndida. Gracias, Mirta. Espléndida. Trabajando muchísimo. Contame en cuántos programas estás. Estoy haciendo el programa que más me gustó en la vida hacer, que es Curiosa Noche. Te invito a que lo escuches porque yo sé que vos escuchás mucho radio. Decime, yo escucho radio, soy muy de radio. Yo duermo con la radio puesta, que es malo eso. Bueno, duermí conmigo. Porque no descansan las neuronas. Te propongo que duermas conmigo. ¿Qué me estás proponiendo? A las 10 de la noche. ¿Qué me estás proponiendo? En Bale 97.5 tengo un programa que se llama Curiosa Noche. A las 10. En donde... La gente con historias, todo, yo lo escucho. Hasta noche te escucho, hasta noche te escucho. Te va a gustar, porque leo muchos fragmentos de libros, poesías, la gente cuenta sus sentimientos. Es un programa para encontrarse con uno. Déjame preguntar, porque tengo muy poco tiempo, eso me ocurrió ahora, me surge. El hecho de adelgazar, ¿te cambió la voz o no? No. A nada. No, no, no. En nada. Porque ha habido cantantes, pensaban en la Calas. La Calas terminó su carrera cuando adelgazó, ¿se acuerdan? María Calas, la famosa María Calas, cuando la mujer de Onassis, bueno, la amante de Onassis, rebajó muchísimo, era una enorme mujer y perdió la voz. Por eso te preguntaba si había cambiado tu voz. No, no, por suerte no. Diputada, esto es para usted. Muchas gracias. ¿Y usted va a votar ahora? ¿A qué va a votar la ley? No, no, nosotros no votamos. Los radicales no acompañamos la ley de medios K. ¿Ah, no? Yo había leído algo que usted había votado. Sí, lamentablemente hicieron correr unos mails en donde procuraban discusar la cancha, como quien habla. Sí, sí. La verdad es que yo a los únicos que les tenía que decir qué iba a votar o no en ese momento, era mi bloque, qué es lo que hice. Y, por otro lado, bueno, hoy está en Senadores, mañana creo que lo están tratando, ya el viernes lo llevan a votación. El viernes, el viernes, sí, sí. Estamos hablando de la ley. De la ley de radiodifusión. Yo la llamo la ley mordazo. Muchas gracias, ¿eh? Nada, nada, diputada. Doctor, esto es para usted. Es un encanto usted, doctor, ¿eh? Qué buen mozo es. ¿A quién se parece? A ver, se parece a, no sé, a varios actores, no sé. ¿A un actor norteamericano? Sí, sí, sí. Como un... sí. No, y algunos de acá también es una mezcla de brandones. El doctor hace ojito, ¿no? Brandona con corrado, con corrado. Bueno, esto es para usted, doctor Grashinsky, ¿eh? A las personas que, si se quieren comunicar con usted, que llamen aquí al canal, ¿eh? Es una producción. Que les damos con todo gusto el... Y que confieren sus médicos. Porque hay muchos llamados para usted. ¿Cómo? Que confíen y crean en sus médicos. Que el milagro no existe. El médico, a través de las evidencias científicas, hoy tiene todas las herramientas para ayudarlos. Muy bien. Tota, esto es para vos. ¿Dónde vas este fin de semana, Tota? No, estoy ahí, voy a estar con la gente de San Luis, con el gobernador, a quien le manda un saludo. Estoy haciendo un programa que se llama Made in Tota para el canal de San Luis. Made in Tota, mira vos. Y bueno, voy a estar... En el verano voy a estar nuevamente en la campana. Ah, vas a Mar de Plata. Sí, voy de vuelta a Mar de Plata y estoy con la productora que es musicartepro.com, que ahí encuentran todo lo que hacemos en los distintos casinos. Y el lunes estamos cantando en el casino Polvorines, así que... Ah, bueno. Y arreglaste tu tema del Uruguay este, que era bastante... Sí, sí, en noviembre estamos ayudando junto con Gramugria y con Virginia. Claro, había un tema ahí, no sé, sí, que no habíamos inventado, ¿no? Pero nosotros nos iba a ayudar. ¿Pasa, por favor, diputada? Sí, cómo no. Si es tan amable. Bueno, los invito a pasar corto urgente. Ay, eso le quiero corto urgente. De desespera. Bueno, ¿qué más tenía? La obesidad mórbida, pero no tengo tiempo ahora. Otro día lo invitamos. Qué bueno, te voy a comer la próxima vez. Hoy me haría miedo. ¿Qué comió de todo usted? Sí, pero poquito. No, no, bueno. Nos vamos al Libby. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer tenernos acá. Se han portado muy bien, han comido lo justo. Daisy, te felicito. Nada de chocolate, no sabés lo rico. No, que está muy rica la fruta. ¿No querés probar un poquito? Yo te quiero tentar. Bueno. Yo quiero tentar. Te lo voy a pasar. Toma, ahí está. La quiero... Esto es una maldad lo que estoy haciendo. No, yo no tengo problema. No, probá la frutilla con la crema que está rica. La crema. Eso no te puede engordar. Es poquito. Un poquito de crema. Y te das el gusto, placer. Porque yo he notado que no es tu caso, ni el de la doctora, ni el de Tota, que cuando hacen los regímenes, la gente se pone muy amarga, se pone mal, se pone de mal humor, porque no come. Y entonces, no es el caso de ustedes, repito, pero yo he conocido gente. No me pongo de mal humor, en serio. A veces me pongo de mal humor como todo el mundo, pero no por... No, pero no es el caso de ustedes. Hay gente que no come y se pone, pero pésica. O sea, comer, no, te alegra la vida, evidentemente es un placer, pero bueno, la estética es la estética. Nos vamos al living y los despedimos. Ya estamos de vuelta con música, señor director, y volvemos enseguida. Estamos tomando café cabrales, la planta de café, riquísimo, como siempre. Un saludo general para todos y hago una emoción desde acá. No cambien el horario en Mar del Plata, no cambien la hora. Muchas gracias. Porque produce unos perjuicios tremendos a los teatros, a las empresas, a los hoteles, a los comercios. Se ha perdido fortuna el verano pasado. La gente a la noche está en la playa, entonces no se consume. Estamos en una campaña diciendo no al cambio de horario en Mar del Plata y en toda la costa. Así es. Bueno, ojalá nos escuche. ¿De quién depende? Del gobernador. Del gobierno nacional. Y que el gobernador se ponga los pantalones y diga lo que debe decir en defensa de su pueblo. Hoy leí que tres provincias ya se oponen, ¿no? Bueno, esperemos entonces. Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Son tres provincias. Bueno, señores, recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta mañana. Una y media por América con un programa extraordinario como el de hoy. Hasta mañana. Muchas gracias.